¡Buenas, aias! ¿Qué tal? Bueno, pues otro vídeo más de estos de 0 a 100 de LLR. Hoy toca Tenxin Han LR. Y es que, bueno, pues ya nos han dado la recompensa del torneo, como sabéis, y le he subido el superataque. Para toda la gente que pregunta, ¿cómo le subimos el superataque? Hay un evento de Super Strike, de acuerdo, que está en todos los lunes, que es agilidad, y sueltan un Tenxin Han SR. Concretamente sueltan este Tenxin Han, que si le hacéis el primer Z-Awaken, o sea, sí, Z-Awaken, ¿vale? Básico, pues os dará un 50% de probabilidad. Y si incluso queréis, si os queréis gastar la medalla y el tiempo, que yo no lo recomiendo, porque un 50% está bien. Pero si os lleváis a ultrarra, le hacéis el Dokkan Awaken y hacéis el Super Strike completo, os dará un 100% de probabilidad. Igualmente ya digo, que con el gasto de medallas y Zenix creo que el 50% sale mejor. De hecho me han sobrado Tenxin Han y todo, o sea que ya podré vender a Baba unos cuantos. Y nada, pues lo típico que hacemos, siempre vamos a un Boss Rush. Vamos a ver cómo funciona este Tenxin Han. Y como veis, el equipo en sí, ¿vale? No es el equipo idóneo para jugar directamente al Dokkan, ¿no? O sea, es un equipo en el que es hecho un poquito para Tenxin Han. Vamos a ponernos aquí, pues, Super Class, Agilidad y aquí nos sale un Vegetta Super Saiyan 4. Bien, mientras este así no va a haber ningún problema. Vamos a ponernos frutas para el Ki, por si acaso. Vamos a hacer un reductor de daño. Vamos a ponernos un poquito de cambiasferas, ¿no? Agilidad. ¿Dónde están las cambiasferas? Aquí, Agilidad y una Senzu, por si acaso, que yo creo que así va a estar bien. Así podemos ver varios kits de Tenxin Han. Vale, pues, perdón para todos, pero bueno, Tenxin Han LR. De primera vamos a ver simplemente, pues, los Danis que va a hacer. Vamos a verle, luego le haremos el Dokkan Away, que es lo típico que hacemos siempre en este tipo de vídeos, ¿no? En un principio vamos a ver si lo tenemos en la primera rotación. Que, exacto, lo tenemos en la primera rotación. Y bueno, pues, ahora mismo no linkea con Piccolo, que linkeará más adelante, ¿de acuerdo? Pero esta es una muy buena rotación para verle qué tal va a funcionar sin ningún tipo de support. Y luego veremos qué hace, pues, con un 40% de support, ¿no? Recibimos 3.000 de daño, que no está mal. Y 260.000 con un dupe puesto, todo hay que decirlo, ¿vale? Porque como me ha tocado, al estar primero en el rango del torneo me han dado dos Tenxin Han. Así que, oye, pues, lo hemos visto y aquí el Piccolo, bueno, que está haciendo una barbaridad de daño también. Pero vamos que generalmente es una unidad bastante, bastante chula, ¿vale? Este Tenxin Han de la R, a mí me gusta bastante. A mi modo de ver, más útil que Piccolo, ¿vale? A mi modo de ver. Y nada, pues, vamos a ver en un segundito qué tal funciona con un support e incluso con un doble support, quizá. Muy bien, esta es una de las rotaciones que estaba buscando, ¿de acuerdo? Tenxin Han, pues, con Pan en esta rotación. Realmente, más adelante, Tenxin Han y los niños LR se van a entender muy bien. Por lo cual, esta rotación, cuando sea Tenxin Han LR, pues, será bestial, ¿vale? Porque la tenemos muy, muy bien avanzada. Así que nada, vamos a ver qué tal va a funcionar ahora con este support. Vamos a ver simplemente con un support. Ya veremos con dos supports más adelante cómo podría llegar a funcionar. Pero bueno, aquí de momento lo tenemos. Porque creo que, de hecho, con otro support más, pues, no va a ser tan, tan OP. Y aquí le quitaríamos los links de, bueno, pues, del LR. Ahora mismo, pues, no es necesario, ¿vale? Pero los links y tal. Mira, 370.000. Hemos subido un poquito, ¿vale? Pero de 260.000 a 370.000. Oye, no estaba. 370.000, yo creo que es buena opción. Pensad que tenemos el 40% de Pan más el 25% del superataque. O sea que, tremendo, tremendo, tremendo. Pues nada, Sainz, vamos a hacerle el primer away que nada en cuanto, pues, termine de pegarnos la paliza este buen hombre, ¿no? O que nosotros le pegamos la paliza, porque con los niños LR aquí en rotación, con tanto support, pues, igual, pues, rompen un poquito, ¿no? Igual, a ver qué hacen si... Ah, no, pues, muy poquito, muy poquito. Vale, pues, vamos a salir del mapa en cuanto nos deje. Vamos a llamarle a LR. Pensad también, bueno, primero... Ah, mira, de hecho se nos asimila ahora mismo Piccolo. Así que ya tenemos también la animación de Piccolo. No es lo que estaba buscando. Pero bueno, ya haremos el showcase cuando sea el Extinction Awakened. Que ya recomiendo también que como esta unidad, ¿vale? Es una pasada usarla, ¿vale? Muy, muy buena unidad. Vale, pues, teniendo todo esto, ¿vale? Vamos a hacerlo ya... Bueno, primero, Ultrara de nivel 120. Eso es lo primero, primero. Requiere medallas del torneo, simplemente. No requiere nada más. Son siete medallas ahora y setenta más adelante. Este es el primer Awakened de Tenshinhan LR. Sin ser LR, que me decís muchas veces que digo eso demasiado, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis, chavales, ya me entendéis. Vale, donde lo tengo, aquí el diseño está bastante chulo, la verdad. Estos dos Tien y Chaos. Ahora han cambiado el nombre, ¿vale? Por lo cual, ahora mismo ya no son farmeables. Tendréis que hacerle un reverse. Vale, pues vamos a darle unos poquitos... Unas poquitas espadas de estas, ¿no? Así, una y... Bueno, pues con una y dos de aquí es suficiente. Vale, ya lo tenemos aquí a tope, así que vamos a repetir equipo. Realmente no lo pruebo en otra categoría, porque Tenshinhan y Chaos Básicamente solo están o en World Tournament, ¿vale? El cual no tengo el líder porque es Jackie Chun O directamente en un equipo super o en un equipo monoagilidad como este, ¿no? Entonces, como da más o menos el mismo boost, un 120%, Pues estoy probando un monoagilidad porque sus mejores amigos, pues están prácticamente aquí. Vamos a ver si apareciera un... Mira aquí, además Rainbow, dos VG de Super Saiyan 4. Contentísimo con ello. Así que vamos a ver qué tal ahora que volvemos a entrar al boss rush Y vamos a ver los daños que hacemos ahora mismo. Empezamos contra Gogeta Super Saiyan 4 como siempre. Primero nos aparece Goku, que lo bueno es que tenemos ventaja de tipo. Va a acabar rapidito. Pero a ver qué rotación nos espera. Pan y Tenshinhan. O sea, no podía salir más redondo. Vamos a verlo aquí al máximo, al máximo, al máximo. Vale, todas estas para Pan, para que haga el buffo. Y justo también todas estas para el buen Tenshinhan y verlo aquí casi, casi a tope. Ya esta versión de Tenshinhan empieza a ser un poquito más decente. Lo anterior habían sido 360.000, si no recuerdo mal. Así que vamos a ver ahora en qué nos movemos con esto. Aquí Pan, pues haciendo poquito. Y ahora pues Tenshinhan en 430.000. No hemos subido tanto, quizá, como deberíamos. Pero ya estamos aquí, pues poquito a poco. Pensad que es un LR. No es free to play. Pero sí es free to play, ¿vale? Porque quedar en el puesto 100 del local no es muy difícil. Bueno, pues también nos dan bastantes medallas, más o menos. Si farmeas un poquito más el torneo mundial, pues nos dan bastantes medallas. Así que yo creo que... O sea, yo sí que lo consideraría free to play. Pero bueno, entiendo el debate de qué personajes de torneo no son free to play, ¿no? Vale, pues después de todo esto, vamos ahora mismo. Abandonamos la quest. Ya lo hemos visto en su máximo potencial. Por lo cual creo que es necesario que hagamos otro Shookies más. O veamos cuándo hace sin supor. Hemos visto su máximo. Con mucho con doble supor. Pero bueno, que no creo que sea necesario, ¿no? Así que ya directamente vamos a hacer el 0 a 100 LR. Esta vez sí, 70 medallas del torneo. Más que nos dan, ¿no? Son 70, ¿no? Correcto, 70. Y aquí tenemos el diseño del LR. Una pasada, la verdad. Bueno, no he dejado ni que... Estamos impacientes. Y aquí tenemos el diseño que está súper, súper chulo. Hace un tiempo me dijeron que era de... Realmente este diseño estaba más orientado en... La Saiyan Saga. Y es verdad que el fondo, pues es un poco el sitio donde pelearon Goku y Vegeta, ¿no? No es un torneo mundial, no es un tal... No, a mí es lo que me da. Esa sensación que me da. También podría ser de la zona cuando se están entrenando para ser mejores, ¿no? Es otra opción. Pero bueno, aquí ya tenemos ya otro LR que se suma a la familia. Del que se llama lo haremos más adelante. No os preocupéis que me falta todavía farmear todas las medallas para tener un super ataque al 20. Y listo. Lo que sí que voy a hacer, y no os recomiendo hacerlo a vosotros, ¿vale? Porque se puede farmear, básicamente. Esperamos... Somos un poquito pacientes, ¿no? Si somos un poquito pacientes, chavales, tendremos este Tenzin Han a tope, ¿vale? Cuando terminemos, ¿no? O sea, cuando termine el torneo. Cuando haya otro torneo, básicamente. Entonces, pues muy al dolor de mucha gente, pues le voy a dar el del cais, ¿vale? Sí, ya sé. No hagáis esto en casa, ¿vale? No es lo recomendable. Tiradme todas las piedras que queráis. Pero el ansia me puede. Y es un personaje que me gusta bastante también. Así que lo quería llevar al super ataque al 20, pues ya de ya, ¿no? Así que digo, no lo hagáis y sois pacientes. El próximo torneo... De hecho, ya me estoy diciendo. Pues si esperas al próximo torneo, tú también lo tienes ya. Pero yo soy impaciente por naturaleza. Así que... Vale, está por aquí. Y por cierto, le he ligado porque no le he puesto un por dos. Y eso me ha hecho, pues, que no pueda llegar. O sí que le he puesto un por dos. No me acuerdo. Vale, pero bueno. Aún así, sea como fuere. Pues me quedo aquí un poquito a las puertas del nivel 120. Vamos a hacerlo rapidito, rapidito. Que lo quiero ya a nivel 150. Perdón, antes de 120, 150. Vale, pues unas poquitas más. Aunque sean así, a lo bruto. Y vamos a ponerlo en uno por dos mismo, ¿vale? Así también subimos un poquito con el tema de los entrenamientos, ¿no? De la global versus la japonesa. Pues ahí están. Vale, perfecto, perfecto. Ahora sí, nivel 150. Y ahora sí, fijaos cómo luce. ¿Dónde está Tenxin Han? Aquí está Tenxin Han. Un dupe, ¿vale? Que le hemos podido poner. He prefirido poner el superataque. Llamarme tonto o lo que queráis. Pero bueno. Bueno, es mi manera de hacerlo, ¿vale? Y ahora sí. Tenxin Han LR. Vamos a la historia esta, al boss rush. Y vamos a ver qué tal va a funcionar. Este LR. A mí en lo personal me gusta bastante. Vale. ¿Y por qué no he cogido unos niños LR? Como preguntáis alguno. Pues básicamente porque sería un 20% menos de ataque. Y no es lo que estoy buscando ahora mismo. El Ulong cambiaba tech. ¿Verdad? De tech agilidad. Pues sí, green. Vale, pues nada. Pues cogemos las green. Y así también tendremos más cambiosferas. Por si acaso necesitáramos un 12 o 18 de aquí. Vale, pues vamos a entrar en el boss rush. Y vamos a la última etapa de esto. Luego haremos el análisis de la carta. Para que veamos. O bueno, de hecho vamos a hacer ya el análisis de la carta. Ahora cuando entre en rotación. Que además va a entrar con Pani, con Goten y Trunks LR. O sea que va a ser la rotación ideal. Vale, perfecto. Pues vamos a dejar además este support aquí de Gohan. Pues flotando un poquito, ¿vale? No voy a pasarme mucho con los superataques de momento. Ya que bueno, pues quiero que después brillen estos personajes, ¿no? Aunque Pan igual. Bueno, si es que necesito que Pan haga el superataque sí o sí, ¿no? Vegetta pues es que sí o sí también va a hacer el superataque. Con 1,2 millones de daño. Estos equipos también son muy, muy buenos. Pero ya llegar al millón de daño siempre va a ser muy epic, ¿vale? Bueno, Vegetta pues tiene ganas de seguir adelante, ¿no? Ha cogido Maniagoku y dice no, no, pues vamos a seguir adelante. Me viene super bien porque así puedo hacer el análisis ya de una vez. Ahora que lo tenemos en rotación vamos a alinearlo como realmente quiero. Y como podéis ver, antes estas rotaciones pues no estaban disparando muchos links y de repente se ha puesto a disparar links como un cosaco, ¿no? Vamos a la pantalla. Tenemos aquí Tenxinhan, LR, Motien y Chaos, ¿vale? Tenxinhan y Chaos. Todos los tipos, ¿vale? Su líder de skills, todos los tipos, ataque y defensa más 100%. O sea que es un líder no muy ideal porque le falta esta vida. Pero al menos si estáis empezando y le habéis dado un poquito al torneo y demás pues tenéis aquí un líder más o menos decente. Su super ataque tiene dos como siempre. El Double Dolor Online que se hace de 12 a 17 de ki que causa daño colosal al enemigo con una rara probabilidad de stun que suele ser un 15-20%. Y el super ataque del 18 de ki, el Ultra Ataque Strike of Bones con 18 de ki o más que causa daño mega colosal al enemigo con una probabilidad también de stun al enemigo. Que creo que es incluso menos. Su pasiva es ataque más 10.000 cuando el ki es 8 o más. O sea que conseguir 8 de ki ya es ataque más 10.000. Si conseguimos 11 de ki o más pues sería defensa más 10.000 acumulable a lo anterior, ¿vale? O sea que estaríamos en 11 de ki con ataque más 10.000 y defensa 10.000. Y además un adicional ataque y defensa más 10.000 si tenemos más de 14 de ki. Es decir, nos plantamos si llegamos al 14 de ki con todas las condiciones anteriores. Ataque más 10.000, defensa más 10.000 y ataque y defensa más 10.000. Es decir, 20.000 de ataque y 20.000 de defensa, ¿no? Todo depende de cuánto ki cojamos. Sus links son Z-Fighters, Crane School, Dodon Ray, Master of Unpupil, Shocking Speed, Shattering the Limits y Legendary Power. ¿Qué pasa con esto, vale? Porque he tenido antes aquí a Pan que está dando el support pero luego también he puesto a los niños LRs. ¿Por qué? Porque los niños LRs comparten Z-Fighters que están aquí, ¿vale? Comparten por supuesto Shattering the Limits y Shocking Speed también compartían. Mira Shattering the Limits aquí estaba y Shocking Speed. O sea que le está dando así de primeras un 15% de ataque más 2 de ki más 2 de ki. O sea que nada mal. Luego Legendary Power también que es un ataque más 5.000. Por lo cual ya digo, en general son muy buenos amigos entre sí. La categoría es World Tournament y sus estadísticas máximas sin Hidden Potential. 15.266 de vida, 13.723 de ataque y 8.526 de defensa. Por lo cual ahora mismo en este equipo agilidad, ¿vale? Su mejor amigo sería este Goten y Trunks LR. También por ejemplo un equipo super si ponemos dos unidades agilidad y sacrificamos otro color. Pues tendríamos estos dos buenos amigos también para ese equipo. Con respecto al World Tournament, ¿quién es su mejor amigo? Pues habría que buscarlo un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, también veo que Shocking... O sea, básicamente Goten y Trunks LR es su mejor amigo en todas las categorías, punto. Pensaba que podríamos ver otro, ¿no? Pero Goten y Trunks también está en World Tournament. Así que ahí se queda y ya sabemos que es su mejor amigo. Volvemos a la rotación, ¿vale? Increíble. Vamos a atacar aquí a Vegetta. Y vamos a intentar estrenarnos con un 18 de Ki, ¿no? O sea, bueno, incluso con un 24 si fuera necesario, ¿no? Vamos a cambiar esferas. Vamos a ver si nos podemos poner las botas, ¿no? Y pues no tanto como querría, la verdad. Pero bueno, vamos a ir, mira, tenemos aquí el 24 de Ki, así que perfecto. Vamos a coger luego todas estas y a ver qué nos plantamos. De momento con 200.000 en base, no está nada mal. Y a ver cuánto daño podemos llegar a hacer con Tenzin Han. Que este va a ser, pues, prácticamente la rotación ideal para él, ¿no? Vale, pues aquí tenemos esto. No nos importa nada, pero Tenzin Han, ¿no? 1.300.000 para tener un dupe es una barbaridad. Por supuesto, aquí estamos viendo su ultra ataque fantástico. Y 1.300.000 de crítico, o sea, tremendo. O sea, es una carta free to play. Como sabemos, el debate free to play porque es un personaje de torneo, vale. Pero es un personaje relativamente fácil de conseguir. Solo tienes que jugar los torneos, quedar los 100 primeros. Y si puedes conseguir un poquito más y tienes suerte de caer en un buen rango, en un buen, digamos, en un buen ranking local. Puedes conseguir un montón de medias. A lo mejor en dos torneos lo tienes con un dupe más porque podrías hacer varios torneos, ¿no? Con un dupe más y todo esto. O sea, que es una cartaza. Está muy bien, a mi gusto. Pues más útil que Piccolo. Piccolo es un tanque, pero tanquea, como el que dice, cuando le da la gana, ¿no? Cuando no quiere tanquear, pues no tanquea. Y listo. Y ahora vamos a ver otra rotación, ¿vale? Después de esta de aquí, la siguiente rotación es otra también muy buena. ¿Por qué? Porque va a estar el Gohan este de... Se me ha quedado la pantalla en negro. No sé por qué pasa esto. Pero bueno, vendría el Gohan este support que también da aquí y ataque más 25%, si no recuerdo mal. Que estaba bastante, bastante bien. ¿Qué pasa con este Gohan? Que también va a compartir, si no recuerdo mal, algún link. Si no recuerdo mal, ¿vale? Pero bueno, si no estaría con ese 25% de ataque, pues fantástico, ¿vale? Eh, creo que compartía... No me acuerdo, ahora mismo tendría que buscarlo en la wiki, ¿vale? Este Gohan. Pero creo que lo he puesto por algo. Si no es por el support, por algo. Vale, que es este Gohan aquí, el de la capa. ¿Cuál compartía? ¿Quién compartía? Vamos a así verlo un poquito por encima. Eh, pues ninguno. No compartía ninguno. Pues pensaba que tendría go-troy, rollo zeta... O sea, fight, zeta fighters o alguna cosa y así. Pero bueno, igualmente, como está dándonos un support del 25%, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Ahora mismo, como siempre, pues vamos a ponernos esto. Vamos a curarnos, ¿por qué no? Simplemente porque no nos mate, que nos haga un super ataque y nos quita ahí toda la vida y que además le va a atacar muchas veces a Pan. Vamos a volver a cambiar las esferas y vamos a intentar hacer un 18 de ki. Y ya la siguiente vez, pues lo que haremos será simplemente mostrar un super ataque normal y corriente para verlo, eh, cómo va a ser el otro super ataque, ¿no? El 12 de ki, que también estaría muy, muy, muy bien verlo. Y listo. Ah, lo malo es... Lástima, lástima, lástima. Que no podemos hacer el 18 de ki si se nos han quedado esas esferas por medio. Pero bueno, vamos a ver, vamos a tomarnos dos frutas del árbol, me da igual. Estamos aquí para mostrarlo. Ah, mira, no, con una sobraba, con una sobraba, perfecto. Pues nada, y la siguiente rotación simplemente vamos a hacer un 12 de ki o un 13 de ki, más o menos, algo así simplemente para que podamos mostrar el otro ataque y listo. Vamos a ver qué estadísticas se mueve ahora esta Pan, ¿no? Vale, pues, bueno, esta Pan no más bien. Este Tensihan LR, por favor, que me lío, que me lío. Vale. Se me pone la pantalla negra, no sé si es un fallo o qué, pero bueno, se me pone la pantalla negra. Aquí Tensihan 1,3... Bueno, un pelín menos, o sea, que se va a rendir mejor con el link de Zeta Fighter, ¿vale? De Zeta Fighter que está ahí y aquí quedaba, pues, este buen hombre de Goten y Trux LR, ¿no? Pues ya sabéis que la rotación ideal realmente sería la anterior y no esta. Seguramente hay alguna otra... Mira, aquí Piccolo está robando el show, ¿no? Que se pone aquí con nosotros absorbiendo al link, bueno, asimilando a Nail, ¿no? Y por último, pues ya como ya he comentado, ¿no? Vamos a intentar ir a la siguiente ya, por último... Al último punto, ¿no? E intentar hacer un 12 de ki normalito y ver, pues, cuánto daño haría un 12 de ki. De hecho, sería mejor incluso un 12 a un 14 porque a partir del 14 ya se suman las dos pasivas. Las dos partes de la... Bueno, las tres partes de la pasiva, mejor dicho. Y listo. A ver si Goten y Trux también se envera, ¿no? Y, pues, no, 370.000. Fijaos la defensa que tiene Gogetta y todavía no estamos ni siquiera en la fase final. O sea, Gogetta Super Saiyan 4 es un boss de los buenos, ¿eh? De los buenos. Vegetta con sus críticos, perfecto. Y mientras no se trae ningún superataque en ninguno de estos, bueno, se trata de atacar Vegetta, pero al menos tiene defensa alta. Mejor Vegetta que los niños LR, realmente que tienen ahí enfocado eso. Y ahí está el 93.000 daño. El superataque que no lo había visto todavía, pero mira, o sea, ahí también si queréis, pues, tenéis curiosidad, pues, lleváis medio un showcase de Piccolo. Que muy guay, muy guay el superataque. Es una pasada. Está muy, muy, muy bien. Ahora veremos coger esa. Y, vale, pues, esta es la que quería llevar yo, ¿no? Perdón. Vamos a ver... Sí, realmente, hagamos lo que hagamos. Realmente vamos a hacer un 14 de aquí. Así que simplemente voy a coger esta de aquí. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Vamos a ver que, por cierto, no creo que lo made, ¿no? Aunque haga una adicional, no va a pasar nada, ¿no? Aunque haga una adicional con esas estadísticas, nada. Y vamos a ver, pues, eso, pues, un 12 de aquí para ver cómo es la animación y en cuánto nos plantamos. Vale, haciendo adicionales, por supuesto, lo digo y pasa. Vale, 760.000, que va a ser más o menos lo que estemos viendo generalmente. O sea, que tampoco lo veo tan mal, no lo veo tan mal. Mira, 600.000, además, un 12 de aquí. ¿Qué sería eso? Pues ya vimos también que de 600 a 700.000, esos son 10.000 puntos de ataque más, prácticamente, los 10.000 puntos de ataque que estamos sumando por pasiva. Y así es como se ve Tenshinha LR en todo su esplendor, con todas sus rotaciones y con todas sus movidas. Que espero que os haya molado bastante este vídeo, Saiyans, lo haremos prontito. De Grey Saiyaman también, como eso. Sabéis que tengo, de todos los R's que tengo, pues, un de 0 a 100. Los antiguos, quizá, con los Andes LR, pues, son un poquito más meh. Pero creo que con Goku LR, el primero, también dice algo así. No sé si con Fiser lo llega a hacer. Pero bueno, generalmente todos los de Sumos tienen este tipo de vídeos, por lo que os animo a echarles un vistacillo. Y nada, Saiyans, pues, de verdad, muchísimas gracias por pasar por aquí. Dejad vuestro like, suscribiros para más. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!